Coronavirus conversando con los expertos. Es una actividad que organiza la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, con el fin de informar a la población sobre diferentes temas. Este jueves 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde, se hablará del paciente oncológico y el COVID-19, a cargo del médico especialista Alan Ramos. Mientras que el viernes 24 de abril se hablará del tema de inmunocompromiso, a cargo del médico especialista en medicina interna Alberto Alfaro. El doctor Juan José Cordero, profesor de esta escuela y vecino de Pérez Celedón, insta a la población a observar e informarse. Hola, hola amigos y amigas generaleñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan José Cordero, yo soy médico de formación y soy profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Todos sabemos que hemos sido bombardeados por noticias falsas, tanto por redes sociales como por medios de comunicación, y por eso la Escuela de Medicina ha organizado unas sesiones que se llaman coronavirus conversando con los expertos. La idea de estas sesiones es llevarles a ustedes hasta sus casas entrevistas con las personas que más saben de los temas relacionados con el COVID-19 y el coronavirus a nivel del país. Las sesiones que ya hemos hecho, que son siete, las pueden ver en el Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y también podrán encontrar el programa de las sesiones que están por venir. De verdad, espero que todos allá en sus casas estén cumpliendo con todas las medidas de prevención y distanciamiento social. Y bueno, hay que recordar aquel lema muy importante en estos días que es, quédate en casa. Que estén muy bien y bendiciones. Este tipo de charlas las dan por medio de la página en Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.